El nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata tiene sangre latina y se llama Tom Pérez. Al pronunciar esta tarde su discurso de agradecimiento por el triunfo, prometió revivir a los demócratas a nivel nacional, en posiciones como las juntas escolares y hasta en el Senado. Nunca antes un apellido hispano había sido tomado en cuenta para liderar el Partido Demócrata, uno de los grupos políticos más poderosos de Estados Unidos, pero que actualmente vive uno de sus peores momentos. La elección de un hispano como el líder es algo maravilloso para nosotros, especialmente cuando estamos luchando por las comunidades inmigrantes. Su principal contrincante, el representante Kate Ellison, también pudo haber hecho historia, ya que es el primer musulmán en aspirar a ese cargo. Pero Pérez se impuso ante él con 35 votos más y ganó durante la segunda ronda de votaciones que se llevó a cabo en Atlanta. Yo quiero ser un luchador para gente que no tiene voz. Y sí, habla español. Proviene de una notable y pudiente familia del Caribe. Su padre fue embajador de República Dominicana en Estados Unidos en la época del dictador Rafael Trujillo. Su madre quedó a cargo de Pérez y de sus cinco hermanos cuando el jefe del hogar murió de un ataque al corazón y los crió en Bófalo, Nueva York. Yo quiero ser líder para toda la comunidad de personas en los Estados Unidos. Su trayectoria ha sido excelente. Él ha trabajado como fiscal, ha trabajado como secretario de trabajo. O sea, es una persona que ha luchado por los trabajadores. Su prioridad será sacar al Partido Demócrata de la crisis ahora que los republicanos tienen el control de la Casa Blanca, el Congreso y las dos terceras partes de la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata va a decir a Donald Trump que usted no tiene nuestros valores. A mediano plazo, el nuevo líder demócrata tendrá que luchar para que en 2018 su partido no solo luzca bien, sino que gane posiciones en las elecciones de medio término que se avecinan. Donald Trump felicitó a Tom Pérez a través de su cuenta de Twitter. Le envió felicitaciones y dijo que no podría estar más feliz por el Partido Demócrata.